Hola Fiatistis, bienvenidos a un nuevo video del canal de los fanáticos de Fiat, Mopar y Stellantis. Hoy Ram ha presentado 3 nuevos modelos de la Pickup 1500 2025, así que vamos a conocer lo que ofrecen. Te invito a unirte al centro de notificaciones de Fiatistis en Telegram. Si me quieres ayudar, deja un pulgar para arriba, activa la campanita de las notificaciones de YouTube, y muy importante, suscríbete para que la tribu de Fiatistis se haga cada vez más grande. Ahora si, entremos a los detalles. Comienzo con la Ram 1500 Warlock, que es el modelo de entrada en la línea de todoterreno, con un precio que comienza en los $54,260 dólares americanos, más $1,995 dólares de destino, lo que la coloca entre el Big Horn y el Laramie. Con esto, su precio es casi $10,000 dólares menos que el Ram 1500 Rebel, por lo que esta camioneta tiene un aspecto más discreto en cuanto a diseño. Así tenemos parrilla negra con logo Ram del mismo color, ruedas de 18 pulgadas en negro, y parachoques con cubierta de pintura en polvo. Además tiene luces LED, ganchos de remolque, y doble salida de escape con puntas en color negro, y se puede tener emblemas Warlock para el capó y la caja de carga. En la cabina tenemos la pantalla de instrumentos de 7 pulgadas, más la pantalla central de 8.4 pulgadas, volante con cubierta de cuero, asientos en tela de color negro, y espejo retrovisor con antirreflejo. Esta camioneta viene con luces LED para la caja de carga, almacenamiento debajo del asiento trasero, y sistema de arranque remoto, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, y detección de punto ciego. El Ram Rebel 1500 Warlock, trae amortiguadores bilstein y altura desde el suelo, mejorada en 2.5 centímetros, placas de protección, y diferencial trasero de bloqueo electrónico. Pero si lo que quieren es más contenido, entonces la Ram 1500 Rebel X, es para ti. Este modelo celebra los 10 años del acabado todoterreno de la pick-up del carnero, conocido como Rebel. Esta edición especial viene con el grupo de equipo Rebel Nivel 2, que incluye con puertas de carga motorizada, techo de sol de doble panel, pantalla central de 14.5 pulgadas, con el sistema U-Connect 5, volante con calefacción, asientos delanteros y traseros con calefacción, y el sistema de sonido Harman Kardon de 19 altoparlantes. El Rebel X tiene un control de crucero para caminos difíciles, que lee el camino delante de la camioneta cientos de veces por segundo, para ajustar la suspensión y agregar o reducir carga al volante de dirección. En la cabina tenemos selector de cambios montado en la cónsola, asientos con tapicería de cuero con el logo X y acentos en rojo. A lo que se une una placa celebratoria en la cónsola central, y para los más exigentes, se puede pedir en el color exclusivo Arena Mojave. Se beneficia de suspensión con amortiguadores Blinstein, altura extra de 2.5 centímetros, barra estabilizadora trasera más suave, ruedas de 17 pulgadas con neumáticos de 33 pulgadas para todo terreno. La potencia es brindada por el 6 cilindros Hurricane de 420 caballos de fuerza, y 469 libras-pie de torque, conectado a la caja automática de 8 velocidades y tracción 4x4 de fábrica. En este caso, RAM no ha indicado el precio de esta edición especial, pero el RAM 1500 Rebel normal comienza en los $64,195 dólares, antes del cobro de destino de $1,995 dólares. Pero claro, sé que quieren más, y RAM ha presentado también la 1500 RHO, que vendrá para tomar el testigo del ya legendario RAM 1500 T-Rex. Pero el V8 Gemi está de salida, y toca la renovación, por lo que el espíritu del T-Rex vivirá en el nuevo modelo. ¿Qué ofrece esta pick-up? Es 20 centímetros más ancha que el modelo base, lo que permite acomodar los ejes con 15 centímetros más de ancho de vías, con lo que agrega guardafangos ensanchados y extras de material compuesto. A esto se une una parrilla con nuevo diseño y un emblema RAM más grande. El capó destaca con salidas de aire y las luces LED de advertencia. Esta pick-up trae parachoques de acero, placas protectoras de trabajo pesado, y ganchos de remolque de mayor tamaño. En la parte trasera tenemos luces LED centrales, entre la tapa de la caja de carga y el parachoques. Salidas doble de escape específicas, con puntas de 5 pulgadas, y el sistema de baja restricción con doble tubo, que recorre desde el frente hasta la parte trasera de la camioneta. Esta pick-up viene con ruedas de 18 pulgadas, y neumáticos de 35 pulgadas. También se beneficia de una suspensión elevada en 5 centímetros adicionales, para un total de 30 centímetros de despeje desde el suelo. Las ruedas vienen con bloqueo, y en el exterior hay rieles contra las rocas, y gráficos en el capó y a los lados de la carrocería. En la cabina no hay muchos cambios, pero agrega palanca de cambios en la consola central, y un banco de selectores para accesorios, paletas de cambio de aluminio, emblema RHO en el lado del pasajero, y una placa identificadora en la consola central, con el número de identificación. Trae el panel de instrumentos digital de 12.3 pulgadas, y la pantalla central de 12 pulgadas, y un sistema de sonido con 10 altoparlantes, asientos delanteros con ajustes eléctricos en 12 direcciones, tapizados en cuero, y logo RHO bordado. Como es de esperarse, viene con control de crucero adaptativo, y monitoreo de punto ciego, con detección de cruce trasero, además de mitigación de colisión delantera, y sensores de estacionamiento. Pero siempre se quiere más, más y más, así que se puede optar por el grupo de equipo RHO, que suma limpia parabrisas con sensores de lluvia, la pantalla central de 14.5 pulgadas, asientos delanteros con ventilación, calefacción y masaje, más asientos traseros con ventilación y calefacción. Hay acabados interiores en fibra de carbono, doble cargador inalámbrico de teléfono, y sistema premium de audio con 19 altoparlantes. Este paquete también ofrece head-off display, y asistente de manejo activo con manos libres, detección de señales de tráfico, asistente de evasión, y asistente de colisión en intersecciones. Para esta pick-up extrema, el 6 cilindro Hurricane, entrega 540 caballos de fuerza, y 521 libras-pie de torque, que si bien se quedan bastante lejos, de los 702 caballos de fuerza, y 650 libras-pie de torque, del V8 Hemi de 6.2 litros, super cargado, se compensa con el hecho, de que la Ram 1500 RHO, tiene un precio mucho menor. Como en otros modelos, con este motor de 6 cilindros, la caja es la automática de 8 velocidades, y tracción 4x4 estándar, con caja de transferencia activa, incluyendo relación 2.64 a 1, para velocidades bajas, mientras se negocian vías de piedra. Con todo esto, esta camioneta no es lenta, hablamos de un 0 a 96 kilómetros por hora, en 4.6 segundos, un cuarto de milla en 13.1 segundos, a 169 kilómetros por hora, y una velocidad máxima de 190 kilómetros por hora. Su capacidad de carga es de 689 kilogramos, y su máximo de trailer es de 3.801 kilogramos. La suspensión tiene brazos de control de aluminio forjado, más largos que los del modelo base. En el eje trasero, tiene nuevos puntos duros, que permiten un movimiento del eje de 356 milímetros, y un diferencial Dana 60, con bloqueo electrónico para tracción mejorada, en superficies irregulares. La suspensión se completa con amortiguadores Bielstein Black Hawk E2, y para redondear el paquete, tenemos el control de lanzamiento con selector de terreno, y modo Ballet Park. La Ram 1500 RHO 2025, llegará a los concesionarios en el tercer trimestre de 2024, y su precio comienza en los 69 mil 995 dólares, más mil 995 dólares de destino, lo que es mucho menos, que los 96 mil 340 dólares de entrada, de la Ram T-Rex. Y también lo ubica por debajo del Ford Raptor, que inicia en los 78 mil 330 dólares, sin el costo de destino, por lo que si bien ofrece menos potencia, también es más atractiva desde el punto de vista económico. No te quieres perder nada de lo nuevo de Fiatisti, únete al centro de novedades en Telegram. Si quieres apoyar este proyecto nacido en pandemia, deja un pulgar para arriba, suscríbete, y activa la campanita de las notificaciones de YouTube, que todo ayuda. Sígueme en las redes sociales y como siempre, cuídense mucho que todos hacemos falta, y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.